Drácula Personaje legendario de las películas de terror, la sangre es imprescindible para sobrevivir y a la vez es su fuente de eternidad. En 70 años este personaje ha evolucionado y cambiado mucho, descubriéndose a sí mismo su lado más perverso y más humano. En 1922 Murnau decidió llevar al cine este personaje. Este primer Drácula, llamado Nosferatu, tenía un aspecto cadavérico. Los larguísimos dedos se van afilando hasta convertirse en garfios, solo hueso y uña. El cráneo es amplio, picudo, sin pelo, con la piel pálida y grotescamente estirada. Las orejas son puntiagudas, los ojos penetrantes y le faltan dientes en la boca. Este Drácula está fundamentado en el miedo de su aspecto y no tiene las características humanas que le darán otras producciones siguientes. En 1930, Todd Brogwin volvió a llevar a la vida a este personaje. El actor elegido para ello fue Bela Lugosi, que le dotó de esa humanidad que le faltaba al personaje. Ahora tenemos un Drácula vestido según su estatus de conde, bien peinado y con una capa que será su leitmotiv para todas las demás películas. Su habla lenta y exagerada le concede un halo de misterio que sirve para crear esa ambientación y esa distancia entre él y sus víctimas. Pero esa distancia, al morderlos, se recorta. Y en esta película se muestra la muerte de Drácula, según cuenta la leyenda, clavándole una estaca en el corazón. En los años 40 y 60, Drácula descubrió su erotismo. En la película Blozo Drácula presentan a una mujer que es atrapada por la maldad de Drácula y la convierte en una asesina. Se empieza a tener conciencia de que un vampiro puede convivir con nosotros y no tiene por qué vivir apartado. Su muerte, a pesar de ser una chica humana, es a través de la estaca en el corazón. Pero el erotismo está ahí y es evidente. En Requiem por un vampiro tenemos esta explosión de erotismo más puro. Aquí se da la figura del conde Drácula y su ejército alrededor. Las mujeres se convierten en víctimas y son llevadas a través del éxtasis sexual a la muerte por unas mordeduras de los vampiros. Por primera vez se toca la muerte de Drácula por viejo y se deja de lado el sentimiento inmortal de Drácula. Tanto vampiros como vampiras utilizan sus armas de seducción para atraer a sus víctimas. Mientras que si es vampiro va elegantemente vestido y es un galán, cuando se refiere a mujeres vampiro van con poca ropa y usando su cuerpo de reclamo. Christopher Lee empieza a representar a Drácula en esta época e incluso sus representaciones Drácula sufre cambios. Drácula sufre cambios. En 1970 el cambio galán de Drácula es completo. Antes de morder a sus víctimas las seduce, las conduce a que lo sigan. Christopher Lee no solo se mueve por la sangre, se mueve por los impulsos eróticos. Un Drácula elegante y gentil, pero con esa maldad característica y esa sensación de soledad eterna. Christopher Lee encarna a Drácula y su inmortalidad. En 1992 Coppola decidió realizar una versión de Drácula. Este Drácula sí tiene el aspecto inmortal y de eternidad que es característico en el conde. Mantiene como todos la capa y esa elegancia a la hora de vestir. Aquí se nos plantea un Drácula moderno que cambia de aspecto a su voluntad y aunque en soledad se mueve por el amor. Este Drácula enamorado tiene un aspecto elegante y romántico. Llama la atención, su manera de ser y su forma de atraer a sus víctimas. Yo soy Drácula. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El cone Drácula? Yo soy Drácula. Yo soy Drácula. Muchas gracias. ¡Gracias!